Para disminuir el índice larvario y evitar la transmisión de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa desplegando equipos de autoridades de salud a nivel nacional para desarrollar la jornada de fumigación y entrega de abate. Este martes las visitas fueron realizadas en diferentes puntos del municipio de Santa Tecla. Las actividades que están planeadas son las que están como normadas para un barrido de dengue, que son visita casa a casa en la cual se da educación para la salud, se hace eliminación de inservibles, se revisa toda la vivienda, se coloca la bolsita de TNFOS en los depósitos que son útiles como pilas y barriles, y luego seguido de la fumigación. Esto es para atacar al zancudo en toda su fase, la fase larvaria y la fase adulta. La fumigación también se realizó de manera simultánea en las residenciales Europa, Los Girasoles y Alpes Suizos 1 y 2. Está excelente porque necesitamos este tipo de acciones de parte del Ministerio de Salud para poder combatir esta peste de los zancudos y todos los animales. Así que muy agradecido con usted y con todo su equipo de trabajo. Bueno, pues me parece una excelente idea, ¿verdad? Porque es bueno para la salud de nosotros, es para el bienestar de toda la población, ¿verdad? El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a eliminar depósitos inservibles que generen posibles criaderos del zancudo para prevenir la propagación de los mosquitos. La fumigación casa por casa tendrá la duración de un mes, tiempo en el cual se pretende abarcar más de un millón ciento cincuenta mil hogares. La fumigación casa por casa tendrá la duración de los animales.